Es igual que tiene un margen bastante importante como para poder permitirse dar un pasito atrás en su talonamiento incluso no pillar tabla y aún así hacer un salto de cerca de 13 metros o al menos de más de 12.50 que le asegure totalmente de estar en la mejora no hace falta que fuercen en absoluto Esta es la que la mujer que lidera la final Samira Zarloull de las Celtíberas Una atleta que tiene 12.78 de este año Ahí va por su segundo intento Una de las atletas más jóvenes de la final Tiene 19 años tan solo Se ha quedado un poquito por debajo de los 12.50 Yo creo que por debajo incluso de su anterior salto El viento más 1.0 Pues no, mira, me he equivocado 12.46 Mejora 5 centímetros No sé si la perspectiva última La tercera está hace bien poquito con esos 12.51 A ver la respuesta, sí porque acaba de ser sobrepasada la acaba de apelar del podio María González Tiene la opción a réplica Samira Zarloull He aceptado 12.51 Este año ya tiene 12.78 Los récords de España en el campeonato que no los hemos mencionado son evidentemente de Ana Peleteiro de nuestra mejor saltadora de triple de la historia probablemente una de las grandes atletas españolas de siempre Récord de España 14.23 en Londres en ese mundial que se celebra en 2017 y recuerdo los campeonatos he hecho en torrent con 14.22 Un solo centímetro menos, sí Creo que ha sido nulo, ¿no? Desde luego no salía contenta No, no, es salto válido yo creo No sé que ya el mismo lo invalidara pero, no, es salto válido pero ese gesto, ese golpe con el puño a la arena indicaba que no estaba de todo satisfecha Estamos viendo también imágenes de la pértiga de momento con el listón situado en 3.72 Una altura que de momento todavía ninguna mujer ha sobrepasado Bueno, pues esto cerquita de superar su marca ha hecho 12.48 O sea, mira y vamos a la pértiga Al aire libre Insistimos en nuestro recuerdo para el Vallesoltano Marco Leonardo que ha podido mostrar su fantástico momento de forma de este verano y ese salto de calidad importante que ha dado este año no pudiendo participar ni tomar parte en esta final Bueno, ya con él hubiera ya tenido un tinte totalmente histórico Vamos a ver la Samira Zarlul la atleta de las Celtíberas que es cuarta cerquita de María González Vamos a ver si la supera en este intento en busca de esos 12.65 que le darían el bronce Ha cortado el intento después de la batida Bueno, pues hemos visto una muy bonita final en la categoría masculina veremos que nos depara la femenina también quizá menos abierta